Las mariposas no vuelan en invierno Poema de Alejandro Costa Tal vez tuviese tu mirada clavada en la mente Y las flores del rosal perecieran de tristeza Tal vez la puerta no estuviese abierta Y el otoño no partiera hacia el valle Quizás amamantaran los cielos Y su jugo volcaran sin hablarme Tu piel tejida de versos Deshilara tímidamente su encaje Para poder contemplarte danzando despacio Despacito, repuntando puntillas Serenando un aire cualquiera Es posible que lloviera Que tu piel humedecida destellara Como cataratas desnudas Y tus poros de sidera Recrearan un arco iris de gloria Tal vez pariera flores la nieve Y rendida tu fuego Acaudillara un cauce de cristalino río Y todo volviera a su estirpe natural Al mar de tu mirada A mi mente enamorada Al rocío de la mañana Con un guiño celestial Y las flores del rosal Brotaran en un mundo de belleza Pero hace frío Y las mariposas no vuelan en invierno Athena Más ola Y las mariposas Más ola Más ola Más ola Más ola Gracias por ver el video